A donde voy a conversar con las estrellas de mi pueblo A donde voy cuando me falta algún conflicto A donde puedo ver pasar toda mi vida del principio hasta el final No recuerdo que después de tanto mal hice querido No me podía decir que se lo olvido Llevo la hora de estar atrás a tanta oscuridad Sabes más que nunca tengo ganas de soñar con el mañana De vivir Vuelvo porque siento que me amas y el calor de tu mirada Me devuelve la esperanza, la alegría y el amor Vuelvo con la vida del sueño a buscar tu sentimiento Se unido entre el desierto y agita en tu corazón Vuelvo porque siento que me amas y el calor de tu mirada Me devuelve la esperanza, la alegría y el amor Las muenza, el sabor de tu mirada En tu boca, la alegría y el calor que vemos en Kollegin Tu fué, 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 fué Y aquí, fuerza, ya aquí, fuerza, ya aquí, dużaarded Y aquí, fuerza, súper, ligere, súper, súper sólo, súper, súper ¡Muchas gracias, profesores! ¡Hasta siempre! ¡Muchas gracias, profesores! ¡Muchas gracias, profesores!